Un gusto saludarles en este domingo de Pentecostés. Hoy oramos y aportamos para nuestros seminaristas. El Salmo 103 hoy dice, envía Señor tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice el Señor alma mía, Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra llena está de tus criaturas. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía Señor tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Estamos en este domingo de Pentecostés del Espíritu Santo y precisamente el Salmo. Envía Señor tu espíritu a renovar la tierra. Aquí recordamos también del Antiguo Testamento el texto de Ezequiel 37, los huesos secos. Es ese pasaje famosísimo donde el Espíritu Santo que llega sobre la tierra, pero de manera específica sobre aquellos huesos secos que son llamados por el profeta Ezequiel. Aquí también está esa invocación. Ven a renovar nuestra vida porque nuestra vida puede ser un hueso seco. Ven a renovar con la presencia de tu Espíritu Santo una sociedad que está en pecado, que está en maldad, que está en lejanía de la luz y penetra cada vez más la oscuridad. El Espíritu Santo entonces debemos de pedirlo con todos sus dones para toda la iglesia. Ese Espíritu Santo que debemos de pedir que se renueve porque lo recibimos desde el bautismo y ahora lo pedimos con mayor intensidad en este camino, si no da la nivel universal, pero también a la miel de la iglesia particular de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Televisión Arquidiócesana, por una iglesia en comunión.